Hola cracks, bienvenidos a otro video lleno de novedades frescas del mundo del fútbol. Hoy tenemos tres historias increíbles que van desde Lionel Messi abriéndose en una entrevista exclusiva, hasta La Mania Mall y las inevitables comparaciones con Leo, y una situación tensa en la selección francesa que involucra a Kylian Mbappe. Así que prepárense para un recorrido lleno de emociones, detalles interesantes y reflexiones sobre las figuras más grandes del deporte. ¡Vamos a ello! Comenzamos con Lionel Messi, quien ha dejado a todos boquiabiertos en una entrevista reciente en el programa Dispuestos a Todo en YouTube. En esta entrevista, Messi no solo habló sobre su pasión por el fútbol, sino que también reveló algo que muy pocos sabían, su amor por el pádel. Sí, cracks, así como lo oyen. El capitán del Enter Miami confesó que, además del fútbol, el pádel es el deporte que más disfruta. Aunque dice que no es precisamente el mejor en esto, lo cierto es que el astro argentino encuentra un verdadero placer en esta disciplina, especialmente cuando se trata de pasar un buen rato con amigos. Además, Messi compartió un detalle curioso sobre cómo trató de jugar al tenis con Antonella, su esposa, pero finalmente se dio cuenta de que el pádel se ajustaba mejor a lo que estaba buscando. También contó una anécdota bastante interesante sobre cómo, cuando estaba en el PSG, tuvo la oportunidad de conocer a Fernando Belasteguin, leyenda del pádel, gracias a la intervención de su compañero Marco Berratti. No hay duda de que la pulga no solo se divierte en el césped, sino que también se atreve a nuevos desafíos fuera de él, siempre con esa humildad y carisma que lo caracterizan. Pero eso no es todo, cracks. Messi también habló sobre su rutina previa a los partidos, que incluye escuchar música y tomar mate, algo que ya se ha vuelto emblemático en la vida del astro. Incluso reveló que uno de sus postres favoritos es el helado. En definitiva, fue una entrevista en la que Messi se mostró abierto y cercano, regalándonos un vistazo más íntimo a su vida cotidiana. Un Messi auténtico y humano, como todos queremos verlo. Cambiando de tema, ahora nos vamos a Barcelona, donde la Mineyamal ha dejado huella en el club catalán, y las comparaciones con Messi no se han hecho esperar. Desde que irrumpió en el primer equipo del FC Barcelona, la precocidad de la Miney ha generado un sinfín de comentarios que lo comparan con Leo. Recordemos que desde que Messi se convirtió en una leyenda mundial, cualquier joven que destacara en la Masia recibía el título de el nuevo Messi. Pero muchas veces esa presión ha jugado en contra de los jugadores. Lo interesante aquí es que tanto Lomaniyamal como el director deportivo del Barça, Deco, han mostrado una gran madurez para abordar estas comparaciones. La Miney, por ejemplo, admitió que no le molesta que lo comparen con Messi, porque sabe que él nunca será igual a Leo. Deco, por su parte, en una entrevista con Mundo Deportivo, dijo que estas comparaciones son inevitables porque el fútbol es emoción y pasión. La Miney tiene su propia historia. Es un jugador único y si la gente lo compara con Messi es porque ve algo bueno en él, afirmó el exjugador brasileño. Deco también habló sobre el futuro de la Mineyamal y como el FC Barcelona tiene la intención de asegurarse de que el joven talento permanezca en el club por muchos años más. Aunque es probable que los grandes clubes de Europa intenten ficharlo, Deco se mostró tranquilo y confiado en que la Miney quiere quedarse en el Barça. El club debe hacer lo que tenga que hacer para que los jugadores se sientan contentos y con la Miney estamos muy tranquilos, añadió. Lo cierto es que la Miney tiene un talento enorme y si logra manejar bien la presión, podría convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Por último, pero no menos importante, nos vamos a Francia, donde la situación con Kylian Mbappé está lejos de ser tranquila. El capitán de la selección francesa no fue convocado para los próximos partidos de noviembre, y esto ha generado un gran revuelo en la prensa y los aficionados. Durante la rueda de prensa previa al partido contra Israel, el seleccionador Didier De Champs dejó claro que está cansado de que se hable tanto de Mbappé. Dejarle tranquilo, dijo De Champs en un tono molesto al responder una pregunta sobre el delantero del Real Madrid. De Champs ya había explicado anteriormente que decidió no convocar a Kylian porque pensaba que era lo mejor para él en este momento. Sin embargo, los medios no han dejado de cuestionarlo, y De Champs se mostró visiblemente incómodo durante la conferencia. A pesar de que Mbappé quería jugar, el técnico decidió darle un descanso, priorizando la salud y el bienestar del jugador. Está claro que Mbappé sigue siendo un tema muy delicado para la selección francesa y que la presión mediática sobre él es enorme. Así que ahí lo tienen, cracks. Lionel Messi abriendo su corazón sobre sus pasiones más allá del fútbol, la man y a más demostrando que puede llevar con orgullo la comparación con el mejor jugador del mundo, y Kylian Mbappé, quien necesita un respiro en medio de la locura mediática que siempre lo rodea. Tres historias que nos muestran diferentes facetas del fútbol y de los protagonistas que lo hacen tan especial. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Podría Lamine Jamal seguir los pasos de Messi en el Barcelona? ¿Qué les parece el amor de Messi por el pádel? ¿Y creen que Mbappé realmente necesita un descanso de toda esta presión? Déjenme sus comentarios, denle like al video y no olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo las mejores historias del fútbol, el verdadero protagonista de esta noticia. Después de que Rodri ganara el Balón de Oro 2024 y superara a Vinicius Junior por apenas 41 puntos, se ha hablado mucho sobre quién debería ser el sucesor de Messi y Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del mundo. Rodri no dudó en señalar a Erling Haaland como es heredero y hasta mencionó que el noruego podría acercarse a lo que han hecho Messi y CR7. Pero, ¿qué piensa Messi sobre esto? En una reciente entrevista, Leo dejó claro que respeta mucho a Haaland y que sus números son impresionantes, pero también dejó entrever que no es tan fácil compararse con él y Cristiano, ya que lo que ambos han logrado va más allá de los goles. El fútbol no solo se trata de meter goles, sino también de ser un líder dentro y fuera del campo, de ayudar a los compañeros y dejar una huella en el deporte, afirmó Messi. Además, aprovechó para recordar que, aunque Haaland tiene un gran futuro por delante, la consistencia y el impacto durante tantos años es lo que realmente define a una leyenda. Y eso, amigos, es lo que hace a Messi único. La comparación con Haaland seguirá, pero Leo sigue demostrando que su legado es mucho más que solo estadísticas. Es importante recordar que Messi no solo se distingue por su capacidad goleadora, sino también por su visión de juego, su habilidad para involucrar a todos sus compañeros y su capacidad de influir en el juego de formas que no siempre se reflejan en los números. Para Messi, el fútbol es un arte y cada partido es una oportunidad de hacer algo extraordinario. No se trata solo de ganar premios individuales, sino de construir un legado con el equipo y hacer que los fans se enamoren del deporte, mencionó. Así, queda claro que Messi considera que el verdadero valor de un jugador va mucho más allá de los trofeos. Pasamos ahora a Brasil, donde el Santos ha vuelto a la primera división del Brasileira y podría ser el escenario de un regreso soñado, el de Neymar. El Santos logró vencer a Curitiba y con eso aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol brasileño. Esta noticia ha dado pie a especulaciones sobre la vuelta de Neymar, quien ha estado recuperándose de su última lesión en Brasil y ha mostrado su apoyo al club que lo vio nacer. Se dice que el exjugador del Barcelona ya dio el loque para volver y que podría unirse al Santos el próximo año, dependiendo de cómo se sienta físicamente. El director ejecutivo del Santos, Marcio Caps, comentó sobre el tema y dejó abierta la posibilidad del regreso de Neymar, no hay negociaciones oficiales, pero el regreso de Neymar es el sueño de todos los aficionados. El amor de Neymar por el Santos sigue siendo muy fuerte y él mismo ha mencionado que le gustaría estar en las mejores condiciones para el próximo mundial. Neymar lleva un tiempo complicado en Arabia Saudita, donde se lesionó de nuevo tras jugar solo dos partidos desde su recuperación, por lo que una vuelta al Santos podría ser justo lo que necesita para volver a ser feliz en el fútbol. Los hinchas del Peix están más ilusionados que nunca con la posibilidad de ver a Neymar de nuevo con la camiseta que lo vio dar sus primeros pasos. Lo interesante aquí es el impacto que podría tener el regreso de Neymar, no solo para el Santos, sino también para el Brasileiro. Un jugador de su calibre y carisma siempre genera un impacto positivo, tanto en el rendimiento del equipo como en la motivación de los jóvenes que lo ven como un ídolo. Neymar, a pesar de sus altibajos, siempre ha sido un símbolo de talento puro, y su regreso podría revivir al Santos y atraer una nueva generación de fanáticos al club. El club ya está pensando en cómo rodear a Neymar con otras estrellas, como Ganso y Gabigol, para formar un equipo competitivo y, por qué no, soñar con títulos.